Es viernes, es viernes, y el puerco lo sabe, ¿tú sabías eso? El puerco está atento a qué día es y el puerco lo sabe, es viernes, Gabriela Graff, ¿qué tenemos el día de hoy? Pues está aquí, pues mira, los fans dan todo por los artistas, a veces hasta cosas que el artista no quisiera. Escuche a Javier Poza hablarnos de lo dedicado que era en su adolescencia cuando era fan de Thalía, chequen. Qué bueno que recordamos estos momentos en los cuales varios estábamos profundamente enamorados de Thalía y le dedicábamos, bueno, cualquier cantidad de canciones, poemas, cartas. Esa es Thalía para muchos. No, hombre, todo, todo le dedicamos a Thalía. Yo también le dedicaba muchas cosas. No creo que lo mismo que en otros como mis amigos y yo. ¡Ah, dame! ¡Ándale! ¿De plano? Pero a ver, Estaca, ¿tú qué le dedicabas a Thalía? Confiesa. Bueno, no nada más a Thalía, o sea, yo le dedicaba a todas sus compañeras de grupo y a ella una serie de poemas bonitos. ¡Ay, qué romántico! Con la que le escribo a la cigüeña. Pero bueno, a ver, regresando a Javier Poza. Dice, sus amigos y él, y me pregunto, Javier, ¿juntos o cada quien por separado? ¿Esto sucedía los fines de semana, en fiestos o cómo? Oye, pero entonces creo que es verdad lo que dicen acerca de que se te cae el pelo si te pasas de muñequero, ¿verdad? ¿Está acá? ¡Ah, dame! Sí, yo también creo que sí. Sí, sí, sí. Eso sí, en la mano nada, ¿eh? Pero bueno, yo siempre quise saber a quién se las dedicaba Javier. Pero Javier López Chabelo, ¿no? Porque me imagino que él, conviviendo con artistas de su tiempo, habrá también. ¡Oh, no, cuate! ¡Qué rico, cuate! Bueno, pero eso es normal, o sea, todos le han dedicado algo a Thalía, hasta Laura Zapata, que le ha dedicado muchas mentadas de madre también, ¿no? Gracias. Bueno, ahora, te voy a decir una cosa, Gabriela, la verdad es que no culpo a Javier. Y dígame usted, si no, ver a Marimar comiendo lodo, y mientras la mala la veía desde el caballo, sí prende, es muy excitante, mire. ¡A ver! ¡Más! ¡Qué nada más! ¡Qué bonito! ¡Ándale! No, pues sí prende, mucho. Muchísimo, ¿sí o no, Gabriela? Mucho, mucho. Yo sé que tú estás igual de enferma que nosotros. Sí, también. Tú sabías que el segundo apellido de Javier Posa es Deras, es Javier Posa Deras. Es algo que no todo el mundo sabe. Sí, sí, sí. Y bueno, la verdad, yo también tengo que confesar, yo también le he dedicado una Thalía. ¿A poco? No, no. Unas fumadas de porro pensando en ella. Ah, ok. Pero de manera romántica o con sororidad. O sea, no sé. Las dos. Pero bueno. Ahora, ya, eso. Usted ya sabe, ¿eh? No le crea a Javier cuando le diga que sus discos de Thalía están manchados de engrudo porque los tenía pegados en la pared. No es cierto. Es un sucio. Es terrible ese güey. Pero bueno, hablemos ahora de otros músicos. Aparte, Thalía, los músicos son una bola de desempleados todos. Tampoco. O al menos eso es lo que piensa el rey del Totúm, el escorpión dorado que confrontó a Carlita de Jeans en su programa con esta incómoda verdad y ella no reaccionó bien. ¿Qué es eso? Los que me cuestan más trabajo son los músicos. Digo, sin agraviar a la gira de desempleo. Yo soy cantante, ¿eh? Este, mira, eso es... Los cantantes también son músicos, Carlita, déjame decirte. No, perdóname, pero yo, o sea, no puedes decirme desempleada. ¿Por qué? Porque tienes un chico de empleo. Sí. Ah, bueno, tú sí. Y porque aparte fui tu ex y no me puedes tratar así en público. Tú eres una reina, te amo con todo mi pinche corazón. Todavía quería que regresáramos, imagínense. Mi extensión de mi personalidad, pero los demás que tienes de compañeritos estamos de acuerdo que para lo único que se metieron ahí es para tener esposo. ¡Escándala! ¡Eso es! O sea, ¿habrán cortado porque no se quitaba la máscara ni durante el delisocio? Así es su cara. Bueno, y qué bueno, porque con el aliento que se cargue el escorpión dorado, la neta, está bien que no se quiten la máscara para nada, ¿eh? Ahora, hay muchos músicos que sí tienen chamba, ¿no? O sea, por eso el Zócalo tiene tantos eventos gratis pagados con nuestros impuestos. Ahí sí hay chamba para que vean. Qué bueno, qué bueno que tienen chamba. Pero decirle desempleado a un músico, ¿cómo se atreven ni que fueran DJs, no? ¿Sabes qué? El escorpión debería de meterse de DJ. Le daría mucho bien, te lo recuerdo. O de domador, o métete de doctor, mi escorpión. Pero bueno, la verdad es que un músico sí puede ser un mal invitado. Pero si no me creen, en su próxima fiesta, dejen por ahí una guitarra así en una esquina y van a ver como alguno de estos güeyes la agarra y se pone a tocar lamento boliviano y le dan la madre a la fiesta. O sea, decir, no falla, no falla. Y bueno, gira del desempleo, ni que fueran los del PRD o los del PRI, ¿no? Los del PRI más bien. No, pero esos sí tienen empleo en Morena. O sea, no pasa absolutamente nada. Ah, bueno, sí es cierto, sí es cierto. Sí, sí. Ahora, el escorpión también andaba desempleado, ¿eh? Pero luego ya, pues, encontró el negocio del Uber y se puso a hablar con sus pasajeros. Y qué bueno le salió eso del Uber, ¿eh? Pero bueno, no, no es Uber, es el escorpión al volante. Hay que aclararlo para que luego no nos esté diciendo nada el escorpión. Pero bueno, resulta que en la cámara hay cámaras, lo cual, pues, sorprende a algunos diputados que no saben que les pueden sacar fotos, como le pasó al morenista Irapán Maya, quien fue descubierto pegándole al vidrio en plena sesión. ¡Vean qué genio este señor! ¡Ay, la tiene con su botellita! ¡Doble! ¡Qué descaro! Oye, pero es una botella de... Es una botella de vodka, Gabriela. Sí, y está en líquido rojo. No sé si sea... ¡Qué bien! Jamaiquita con vodka, o no sé cómo le dicen, toritos ahí en Veracruz. O vodka tamarindo. Muy bien, pero ¿saben qué? Como todo buen borracho, Irapán tenía pretextos para su borrachusa y salió a decir que la botella de vodka no tenía vodka. O sea, un menjúnje raro, según él, que a mí me suena como agua loca. Mire usted. No, pero muy recomendable, ¿eh? Para la gente que... Recomendable. ...hacerse sus bebidas así. El jengibre es muy bueno, la cúrcuma... Que el nurite... El nurite consiganlo, vean lo que es el nurite. Es una planta michoacana, no importa. ¿Qué tal? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué descaro! Bueno, aunque quisiéramos darle el beneficio de la duda, Irapán se subió a la tribuna a dar un discurso y pues como que ya no le creemos que no hubiera alcohol en la botella, porque vean lo que dijo. O sea, que me duele la cabeza. Silencio. Y discúlpenme por ser greñudo, comunista y de izquierda. ¡Y borracho! ¡Y izquierda, izquierda! Y lo querían bajar de ahí, ¿eh? Pero la net es que les dio miedo que se pusiera mala copa y les vomitara encima. Entonces, pues, mejor no dejaron que hablar. Que dijera lo que tenía que decir. Está bien. Pero bueno, no mintió. O sea, su botella no tenía ni una gota de alcohol. Nomás tenía como un poquitito, un tantito de fentanilo así molido, así mezcladito, nada más. Oye, Gaby, ¿y en qué estado pasó eso? O sea, ¿dónde fue? Mira, eso fue en el presunto estado de ebriedad de Irapán. Presunto, porque no estamos seguros que tenía su botellita, ¿verdad? Pero bueno, según explicó, no es alcohol. Es una de esas bebidas que te mandan de viaje con los bebés sin salir de tu casa como durante tres días. O sea, la neta, así se veía, ¿ok? ¡Cúrcuma, por favor, Irapán! No seas así. Y bueno, sí, muy comunista. Todo es de todos, ¿no? Que reparta en la cámara cuando lleve su alcoholito ahí, ¿no? Un poquito para todos. Fíjate, a la gente que no reparte, le dicen chupasolo. No seas un chupasolo, lleva para todos, para todos. Pero bueno, el domingo pasado fue un día negro para los prinosaurios, los dinosaurios de PRI, porque les cayó un meteorito que los extinguió en el Estado de México. Y hubo personas que no respetaron el luto, como Mario Delgado, que aprovechó para patear a los caídos y pitorrearse. Mira usted a Mario con un dinosaurio. Ahí está. ¿Qué hubo? Lo ahorca. Y le pega. Ahora, ¿dónde se refugiarán los dinosaurios sobrevivientes? ¡Ay, por favor! Todos a morena en desbandada. Ahorita vamos a ver la mayor migración de dinosaurios al terreno guinda. Sí, sí, sí. Y bueno, por lo que podemos ver, vivimos en una nueva era en la que los anfibios son más poderosos que los dinosaurios. A poco. Ahora, tiene buena derecha, Mario. ¿Viste cómo la aplicó así? No está nada mal. Yo la vi débil. ¿También? Sí, sí, sí. También le iba a tocar una golpiza a Alito Moreno, pero logró escapar rápidamente a bordo de sus dos McLaren que se compró quizá de con qué dinero. Sí, sí, sí. Y bueno, todavía hay gente que creyó eso de que el nuevo PRI no iba a lograr nada. ¡Exacto! Ahora, la verdad, se me hace muy mal detalle, Mario. Que trates así de feo a Manuel Barclay, mira, que es un señor de edad. Ay, espérate. ¿Vos es así? ¡Pobre! Pero Moreno no fue capaz de extinguir a los dinosaurios en todo el país porque en Coahuila la pelea tuvo un resultado muy diferente. Vea usted. ¡Mira! ¡No! ¿Es una rata de mina de carbón? ¡No! ¡Una rata vaquera! ¡Pobrecita! ¡Túmala! ¡Pobrecita! Pues yo me digo, por lo que pudieron ver ahí el ratón carbonero, perdón, el ratón vaquero, pues no ha alcanzado a sacar sus pistolas. Le cayó rápidamente el dino. Y bueno, hay muchas formas de ganar en el béisbol. Siendo el mejor equipo, haciendo un estadio en Tabasco, o la más fácil de todas, descontando al umpire. ¡Chequen! ¡Oba! Y básicamente lo que pasó aquí fue que el equipo que lanzaba le pegó al umpire, lo cual mantenía la jugada viva y por eso el pitcher tuvo que cobrar por la bola. Pero en eso el otro equipo llegó a base. ¡Qué buena jugada! ¡Me encanta! ¡Qué feo! ¡Qué mal, qué mal, Gabriela! Bueno, pero es ganar, ganar, es ganar. Y pobre del umpire tuvo que dar la cara para que subiera el rating del juego. ¡Exacto! Ahora, qué feo, ¿no? Pobre del umpire, le zorrajan las pelotas en la cara y además en televisión nacional. Eso debe de ser traumático y humillante y horrible. ¡Obviamente! Mira, atinarle a la cara desde tan lejos no es nada fácil. Se ve que este hombre tiene mucha experiencia usando el brazo. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Sí. Está bien, está bien. Te creo. Ahora, si el béisbol se tratara exclusivamente de darle pelotazos en la cara al umpire, la verdad es que sería mucho más divertido. Se lo sugiero. Sería un buen cambio para su deporte. Pero bueno, chequen esto, por favor. Hay personas que olvidan a veces en dónde están. ¿Y qué están diciendo? Fíjense usted en esta diputada, que está en la cámara, pero de pronto piensa que está en el púlpito. Adelante, Santa Rosana del Espíritu Santo de todos los ángeles, diputada de Zacatecas. Miren nomás. Del pasaje del Evangelio Esdras IV, se recoge la siguiente historia. Un buen día, todos los rollos de la tora fueron devorados por el fuego. El profeta Esdras le dice a Dios, el mundo ahora está envuelto en la oscuridad y sus habitantes carecen de luz. Tu ley ha sido pasto de las llamas y ya nadie podrá instruirse en ella. Luego le pregunta, ¿qué debo hacer? A lo que Dios le da la orden. Vuelve a escribirlo todo. Amén. Amén. ¿Qué es eso? ¿Dónde está? ¿Qué le pasa? Pero bueno, como es costumbre, los diputados de Morena votaron a favor de la cita bíblica sin siquiera haberla leído. O sea, de veras, nada más levantan la mano y ya. Bueno, a lo mejor lo que pasa es que el canal del Congreso y el canal del Evangelio se están fusionando para bajar sus costos. O sea, es normal, ¿no? Y sus reyes. Está bien. Ahora, lo que pasa es que esta diputada es bien mocha. Es más, tiene cuatro hermanas. Hambre, guerra, muerte y peste. Y todas andan a caballo, rejete bien. Sí, sí, sí. Tengan cuidado si las ve. Aguas. Mejor hubiera empezado su participación con su lista de súper, ¿no? Así el cadáver de Benito Juárez ya estaría revolcándose en su tumba de escuchar esto. Exacto. Ahora, yo la entiendo un poquito. En México, la Biblia y la Constitución están en la misma sección de libros de ficción. O sea, todo el mundo se las pasa por el arco. Pero bueno, ¿qué se le hace? Y bueno, el político y persona non grata en gasolinerías, Gerardo Fernández Noroña, siempre sabe darle su merecido a sus oponentes. Cosa que, pues como que no logrará en la carrera presidencial, pero sí en el Congreso. La verdad es que yo no pensaba ocuparme del PRI de alitas moreno, porque no es alito y anda con alitas voladoras por todos lados pidiendo auxilio. Con alitas, con alitas. Se me antojaron unas alitas, pero bien quemadas, igual que alito, ¿no? Exacto, exacto. Ahora, más que alitas, ahora van a ser boneless, porque en el Estado de México ya se quedaron sin hueso, ¿eh? Digo, lo siento, perdón, Cristo, pero así fue. ¿Qué se le hace? Si alito quiere sobrevivir en la política, a lo mejor debería chaquetear y empanizarse, ¿no? No estaría mal, alitas empanizadas, igual estaría, pero Gerardo, Gerardo, tú tranquilo. O sea, ustedes dos tienen muchas cosas en común. Los dos quieren ir por la presidencia y no van a poder, por ejemplo, y hay un punto de encuentro, no se va a armar. Me encanta, me encanta. Y bueno, alito puede que tenga alitas, pero con tanto botox, pues como que patas de gallo. Jamás. Jamás, jamás. Es que además tiene la cara bien dura, alito, o sea, realmente la cara más dura de México, diría yo. Pero bueno, en los tiempos que corren, los insultos entre políticos están con todo, pero las cosas tienen un límite. Y meterse ya con la curul de los demás es una cosa inaceptable. Mira lo que sucedió en la Cámara de Diputados de Michoacán cuando a alguien le robaron la curul. Miren. Gracias, diputado. Muchas gracias, presidenta. Un tema de orden de curules. Hubo una confusión, no sé quién dio la orden de que movieran mi curul. No sé por qué no está. Si puede ordenar que sea devuelto aquí y si más bien alguna otra compañera quiere mover el suyo, que muevan el suyo, pero que no muevan el mío. Por favor, no sé si usted dio la orden o que me explique quién la hizo. Gracias. Ah, qué bien. No puedo creer esto. Me parece muy mal. Que te muevan, o sea, que te muevan tu curul sin tu permiso está muy mal. Y luego estar invitando a los compañeros a que jueguen con sus propios curules también se me hace de mal gusto. Todo mal aquí. Pero bueno, lo bueno es que quien sea que le haya robado la curul tiene 100 años de perdón. Ah, claro. Sí, es cierto. Se me olvidaba dónde estaban. Ahora, para mí que él o la ladrona de curules, bueno, no, él es Javier Alarcón Pompiluqui. Porque si algo tiene mucho Javier, es curul. Ay, está aquí. Mira, no será que no se la robaron, sino que otro diputado la tomó prestada para echarse como una siestita y ya. Una dormidita, una dormidita en curul prestado. Yo me he echado una dormidita en curul prestado. Bueno, yo espero, bueno, alguna vez. Bien cómodo, ¿no? Bien, muy cómodo. Además, cuando es prestado, pues ya lo devuelves y ya se va. Pero bueno, yo espero que lo hayan resuelto pacíficamente y no haya eso acabado en una diputiza en la cámara horrible, ¿no? Pues te equivocas, Estaca, porque mira la diputiza que se armó por la curul. Ahí están los diputados. ¡No! ¡Le saca la curul! ¡No te dejes! ¡Que respeten su curul! ¡Es más, avienta! ¡Ándale! ¡Le lanzó su curul! ¡Qué tal! ¡Guau, qué feo! Bueno, ya que estamos hablando de políticos, vamos a hablar de Marcelo Ebrard, que tiene un nuevo amigo con el que se lleva de piquete de ombligo y hasta andan juntando sus partes, sus partes del trabajo. No se pierda lo bien que se llevan Marcelo y Samuel García al regresar aquí. ¿A qué importa? ¿Cómo estás? Me traje la lluvia. ¡Eso, no! Se trajo mucha lluvia. Agüita y de todo. Y sin Céutix y Alurónic Concentrate es ciencia, es dermatología, es alta cosmética, es ácido y alurónico puro, es hidratación intensa. Los Avengers mexicanos empiezan a juntarse y es que vea como dos superpoderes de la política se unen para salvarnos a todos, o al menos como para subir contenido a sus redes sociales. Le dije que una selfie y puse un filtro por error y me corrió de su oficina. Jaja, no es cierto, somos amiguis. ¡Ay, somos amiguis! Por eso de la lengüita. Ahora, digo, me da gusto, ¿no? Que Samuel no deje a Marcelo tic-tockearse solo. ¿Y qué le echó una mano amiga? Y una lengua amiga también. ¡Ah, una lengua amiga! Me encanta. Mira, Marcelo está pensando en cambiarse el nombre a Marcelo Mosk. Para que Samuel lo acepte en su vida. Marcelo Mosk me gusta muchísimo. ¿Sabes qué? Ahorita son amiguis, pero ya que vayan a anunciar las candidaturas se van a desconocer. Así como todos los políticos, si se van a sacar la lengua igual, pero así, mira. No con tanta alegría. No, mira, Marcelo lo quería poner, pero de perrito. ¡Oh, qué! Con un filtro. ¡Ah, ok! ¡Ah, ya, ya! Pero, regresando a lo de la lengua, le salen súper naturales las lamidas, ¿no? Ajá. Sí, como que es un acoso reflejo. ¡Eh! Ahora, no es raro que Marcelo esté haciendo tic-tocs. Tiene mucho tiempo libre. O sea, no tiene la enorme responsabilidad de estar organizando conciertos gratis en el Zócalo, pero que eso sí toma muchísimo tiempo, la verdad. No da tiempo casi para ninguna otra cosa. Y bueno, ahora díganos, ¿qué herramienta le hace falta a esta persona? ¿Una llave nuda? ¿Una brida de patas? O unos chupones de manguera. ¡Ah, dale! No se vayan, esto es que importa. Miren, lo peor en una fiesta es que alguien se ponga de mala copa. Pero que no haya con qué ponerse mala copa, eso puede ser mucho peor. ¡Chequen! ¡Qué rico! Es un cántaro de esos gigantes con tequila y refrescos, no sé cuántas cosas. ¡Te ve buenísimo! ¡Eso! ¡No, lo está dejando delicioso! ¡Pero eso es como para que tomen 20 personas! ¡5,500 pesos! ¡No! ¡No! ¡No, qué feo! ¡Qué triste historia! La verdad es que que se te reviente el cantarito enfrente de todos y acabe mojado el piso no es excusa para que la gente se arrodille a lamerlo. Digo, el alcohol que se cayó. ¿O no? Fíjate que sí es. Muchas gracias. Y justo aquí nos vamos a ir todos a chupar, así sea del piso. ¡Adiós! ¡Buenas noches! ¡Bye!